En el ensanche ya que, frente a la entrada de Hoyo de Lima Industrial por la circunvalación, una pensión que viven solamente haitianos, ahí entre ellos sostuvieron una discusión, ellos estaban armados y se entraron a tiros entre haitianos. De acuerdo a las informaciones, hay uno de ellos que era un haitiano reconocido que le llamaban Chiquito, donde ese Chiquito era el lugar teniente del haitiano Jimmy, que fue acribillado a balazos en un enfrentamiento con la policía en Pastor Bellavista. Entonces, Chiquito era hombre de confianza de Jimmy. Jimmy era aquel haitiano que hace aproximadamente un mes más o menos, que asesinó a Ezequiel, otro haitiano ahí en Pastor Bellavista, frente al barrio La Lata. Fue Chiquito, porque supuestamente Ezequiel había metido al medio a Jimmy. Entonces, Chiquito, buscando venganza, le dio a Ezequiel, lo mató. Luego entonces, el sábado, aproximadamente, eso de las doce de la noche, más o menos, bueno, pues, repito, en una pensión, frente a Hoyos de Lima Industrial, hay tres muertos haitianos y otro herido en esa trifulca entre haitianos. Entonces, esas son las informaciones con relación a este caso. Veamos, la historia completa de este triple asesinato, entre ellos mismos se quitaron la vida salvajemente. A Chiquito lo ahorcaron y luego le dieron un balazo en la cabeza. Ahí estuvo, el maldito necio. Veamos, esta historia, donde se matan haitianos, con su propio compatriota. Veamos. Sí, porque ellos... Veamos. 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 Si te vas a ir haciendo. Si te vas a ir haciendo la mierda. Ah, porque esta es guanjitina. Esta es guanjitina. No, pero ahorita esta es una gica. No es una gica. Pero si es una gica. Ya. No es una gica. Aquí ya están llegando. Hace rato me quiero tirar el comando. Pero deben de venir de una vez. No puedo ser un pan. No puedo ser un pan. No puedo ser un pan. No puedo ser. No puedo ser un pan. No puedo ser un pan. La gente dura. Bajado como esta. No estamos. No estamos. No estamos. Tranquila. Tranquila Nery. Tranquila. Tranquila Nery. Tranquila. Tranquila. Aquí estamos. El sector aquí como se llama? La caoba. la caoba que usted ha escuchado decir que se dice que se presenta y con tantos ratos que usted tiene aquí todavía no sabe lo que está pasando sí que lo que está pasando se dice que hay herido hay herido y quema no hay muerto no puedo decir lo que no veo el nombre es tuyo hermano esto es el día gracias a él bueno la 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no.